Respira cómodamente, relaja el cuerpo y sonríe. Siéntete conectado a la Tierra y al Universo. Hey, ¿cómo están? Soy Gusto Panenao, baterista, percusionista de Piel Mantra. Saludos aquí firmando el video de lo que es hoy. ¡Ja! Para que les guste. Hey, ¿qué tal? Soy Lucho, el bajista de Piel Mantra. Este es un video que les va a encantar. ¿Qué tal? Soy Fabián, guitarrista de Piel Mantra. Vamos a pillarles de una chimba lo que es hoy. ¡Soy el alma que no muere! ¡Soy el ángel que te hiere! ¡Soy la voz que no se calla! ¡Que aquí nace y la batalla! ¡Y lo único que quiero es ser como soy! ¡Desapar mi cara y mostrar quién soy! ¡Lo único que quiero es ser como soy! Vale, esta sí quedó una... Pues sí. Ya, relájate. No, pero ya, pero te puedo salir. ¡Claro! ¡Ay, tan lindos! ¡La llave es falta! ¡Echa la llave! ¿Sí? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Polina, la bebida oficial de Piel Mantra. Polina, la bebida oficial de Piel Mantra. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo ¿Va a hacer esa? ¿Cuál es? ¿Va a hacer aquí esa? ¿Va a hacer esa? Así, chido, esa, sin nada Brutal la piel mantra Lo único que quiero es ser como soy, no más mentira, mira, soy el alma que no muere, soy el ángel que te hiere, soy la voz que no se calla, que allí naciste a bataña. Quema, guitarra, quema. Quema, quema esa guitarra. Lo único que quiero es ser como soy, desapar mi cara y mostrar quién soy.